Ten en cuenta, porque es de la institución, no de quien les habla, con una compañía de seguros que se llama Caminos Protegidos. Y estamos en los últimos trámites para tener nuestra propia ART, para vigilar y controlar la salud de los trabajadores. Como usted sabe, señora Presidenta, ya están en el país los simuladores para la enseñanza de la conducción de camiones. También nos ocupamos de nuestros niños, porque alrededor, en todo el país, de 5.000 hijos de trabajadores disfrutan de nuestros hoteles, de toda la recreación que tiene nuestra organización. Y en el caso de Buenos Aires, cuando los llevamos a Córdoba, utilizamos, como no podía ser de otra manera, la línea de bandera Aerolíneas Argentina. También nos ocupamos de nuestros jubilados, que por ahí deben estar presentes. Alrededor de 2.000 compañeros jubilados también disfrutan de nuestros campings recreativos, hoteles, etcétera, etcétera, porque ellos se lo merecen, porque mucho de lo que hoy disfrutan los trabajadores es por el esfuerzo y sacrificio que hicieron nuestros jubilados. Compañera Presidenta, los camioneros, para llegar a nuestros destinos, sabemos que dependemos de quien lo conduce y la máquina, o sea, el camión. En este gran camión, que es la organización gremial, que nos cobija a todos, quien les abra, es quién es quien la conduce. Y el motor y la fuerza de esa máquina son los trabajadores aquí presentes, y muchos que no están presentes, compañeros. Hemos firmado una carta de intención con una empresa que estuvo, está y se crea estando en el corazón de los argentinos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Hemos firmado un convenio para la construcción de paradores en donde haya mucho tránsito de camiones, para que tengan la seguridad de la unidad que conducen y la mercadería que conducen, que transportan. Y esto es muy importante que los trabajadores tengan un descanso en tránsito, porque eso ayuda mucho a la seguridad vial, compañera. Por eso, en esta firma que hemos tenido con YPF, vamos a lanzar en pocos días más el camión Club Argentino, así como existe el automóvil Club Argentino, también va a existir el camión Club Argentino, compañero. El marzo de 2010, las obras sociales cumplen 40 años a través de la promulgación de la ley 18.6.10. Pero los trabajadores y las organizaciones gremiales mucho antes comenzaron a dar obra social a través de los recursos sindicales. Y esto significa la importancia que tienen las obras sociales en el contexto de la sociedad. Casi a 17 millones de personas se les atiende la salud a través de las obras sociales. Digo esto, compañera, porque hay algunos que entienden muy poco de obras sociales. conocen algo de médico cuando se van a atender su salud, pero han demostrado que no conocen absolutamente nada. Pero son opinólogos, opinan, dicen cosas sin saber la realidad, no solamente que viven, sino que han vivido las obras sociales. Las obras sociales soportaron las dictaduras militares y las dictaduras militares intervenieron muchas obras sociales y las fundieron y las quebraron. Y fueron las organizaciones gremiales que volvieron a ponerla en condiciones al servicio de los trabajadores. también soportaron los gobiernos neoliberales que eran atacados permanentemente y sistemáticamente. no nos olvidemos cuando nos hablaban del seguro de salud en la década del 90, cuando nos hablaban de que había que cambiar el sistema porque no daba servicio a los trabajadores. fíjense de dónde tomaban el ejemplo del seguro de salud. Nada más ni nada menos que de Estados Unidos. Por eso, compañeros, creo que es el mejor momento para demostrar con hechos concretos el significado de las obras sociales. pero no puedo terminar mis palabras sin hablar algo de política. Como hombre de justicialismo porque soy vicepresidente segundo del partido justicialista en el orden nacional. A su derecha está el vicepresidente segundo y a su izquierda está el presidente del partido justicialista y compañero Néstor Kirchner. Espero que se decida pronto, compañeros, asumir la responsabilidad. Y decía que no podía dejar hablar un poco de política. Yo sé, compañera presidenta, porque lo ha demostrado el coraje que tiene usted para conducir el país. Pero a ese coraje que tiene, esa capacidad que tiene para conducir el país, súmere el apoyo de estos trabajadores y millones de trabajadores que la van a apoyar permanentemente. algún lenguaraz con actitudes de gaucho pendenciero se cree que nos va a asustar, se cree que nos van a correr con la parada. Usted sabe, compañera presidenta, que esto no es así y los trabajadores sabemos que vamos a defender las instituciones democráticas del país. Vamos a defenderlas con toda nuestra fuerza. Así que estos señores que amagan, amenazan, o no sé lo que quieran decir, quédese tranquilo, que a un gobierno peronista no se le arrega con un pañuelo, que a un gobierno peronista no se le corre con la parada, porque un gobierno peronista es el pueblo en su conjunto, compañeros. Y ya, y ya para terminar, quiero decirle, compañera presidenta, siga con la fortaleza que lo está haciendo hasta ahora, porque de una vez por todas con los cambios profundos que se están haciendo en nuestro país, vamos a encontrar el camino definitivo hacia la justicia social, como nos enseñó Perón y Eva Perón. Y para eso cuenten con el apoyo de todos los trabajadores argentinos, sin ningún tipo de duda. Quiero solamente, compañera, espero que los medios de comunicación hayan contado bien. No pretendo que cuenten los gente de Clarino Nación, como hicieron en el Rosedal, porque si esto es así, nos van a poner que hubo dos millones de personas y esto no es así. Solamente hay 70.000 personas en la cancha y 10.000 personas en la cancha, compañero. Gracias, compañero. Gracias a todos, compañero. Gracias.